... Bien, nos encontramos esta tarde con Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, con motivo de una celebración evidentemente importante, la novena edición del Foro de las Ciudades. Buenas tardes, señor Robles. Buenas tardes. A mí me gustaría saber cuál ha sido la evolución, desde su óptica, desde que se gestó este proyecto hasta esta novena edición, en la que nos encontramos hoy. Bueno, pues yo creo que ha sido muy importante, ¿no?, y que además ha consolidado un proyecto que era convertir a nuestra ciudad, convertir a Fuenlabrada en un referente en cuanto al debate de temas que tenían que ver con la sociedad, con los ciudadanos y con las ciudadanas. Por lo tanto, yo creo que en este momento es un nivel de referencia, la prueba la tiene que cada año, pues viene un elenco de personalidades importantes, a los cuales ya no hay que informarles más exhaustivamente de qué representa el Foro de las Ciudades, sino que en su mayor parte ya, en muchos casos, pues conocen el Foro de las Ciudades, de la importancia que tiene, de la amplia participación que hay de estudiantes y de colectivos ciudadanos de la ciudad, y por lo tanto yo creo que se ha sentado como proyecto de debate, de reflexión y también de aportación. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos. Una reflexión, señor alcalde, que este año tiene mucho que ver con el sur de Europa, evidentemente todo gira al sur de Europa, y la pregunta que supongo a la que no alcanzamos a entender la mayor parte de los ciudadanos es, ¿por qué esa diferencia tan abismal entre la vida o el estado de bienestar del norte de Europa y la del sur de Europa? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Se debe a la crisis económica? ¿Se debe a mala gestión? ¿Se debe a una falta de unidad entre los países del sur de Europa? Bueno, yo creo que es una suma de muchas situaciones que hay. Yo creo que todos hablamos continuamente de la construcción europea, hablamos del significado que tiene que tener Europa, pero bajo mi punto de vista Europa todavía no ha cubierto lo que son las auténticas necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Europa sufre muchos desequilibrios económicos, democráticos y sociales, seguramente muchos de los países del sur, como es el caso de España o es el caso de Portugal o es el caso de Grecia, pues ha significado también que hemos sido unos países que quizás lo que hemos tenido que avanzar, sobre todo en política de democracia económica, no ha sido suficiente en comparación con otros países de los llamados países del norte y se ha producido una Europa de dos velocidades, fundamentalmente entre aquellos países que representamos el sur de Europa, que además siempre ha tenido una falta, bajo mi punto de vista, de falta de política común de estos países del sur de Europa para contraponer también otras políticas que se han dado de más puntos de encuentro en países, digamos, del centro de Europa o del norte de Europa. Por lo tanto, yo creo que esos son los déficits. Seguramente también porque, bueno, sobre todo Portugal y España, aunque ya llevamos muchos años de democracia y Grecia también tuvo algunos momentos con el golpe de estado de los coroneles o alguna situación de estas, pues veníamos con unos momentos mucho más retrasados, no participamos, sobre todo España y Portugal, en lo que era la Segunda Guerra Europea, en este caso la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que esos déficits de haber estado tantos años en dictaduras o en procesos de estos, pues ha significado todavía un déficit que venimos arrastrando. Y lo que pretendemos fundamentalmente con este tipo de debates es poner un punto de acento y una llamada de atención de que dentro de un marco europeo global necesitamos, por nuestras propias características, una seña de identidad de los propios países del sur de Europa para conseguir un reequilibrio territorial del conjunto de la Unión. Usted sabe perfectamente que también en la calle hay una pregunta. Creo que los ciudadanos en tiempos de bonanza, antes de llegar a esta crisis terrible, no reparamos demasiado quizás en la importancia o no de estar dentro de la Unión Europea. Ahora esa es la cuestión, muchos ciudadanos se cuestionan, ¿es tan importante, nos viene bien, está en la zona euro, no nos viene bien, está en la zona euro? Bueno, yo soy un defensor, soy un europeísta convencido, y por lo tanto creo que para España y para los países del sur y para el conjunto de Europa tiene un gran significado el hecho de la Unión Europea. Esto que significa también que Europa en los últimos procesos, de los últimos 12 años para acá, por poner una fecha, ha sido tradicionalmente gobernada en el Parlamento Europeo, en el Consejo Europeo, por partidos, digamos, conservadores, en este caso, y por lo tanto, bueno, pues tienen un concepto diferente de lo que debe ser la Europa social, la Europa de la Carta de la Ciudadanía o la Europa de la Democracia Económica. Y en ese aspecto, pues yo creo que es muy relevante, muy importante, el hecho de que el próximo 25 de mayo, que se celebran nuevas elecciones al Parlamento Europeo, donde vamos a poder elegir por primera vez al presidente de la Comisión Europea, de forma directa a los ciudadanos europeos, es muy importante que avancemos en políticas socialdemócratas, para mi punto de vista, ¿no? Yo creo que a lo largo de estos días el debate va a girar en torno al debate de la Europa de los mercados o la Europa social, ¿no? Y yo espero que la mayor parte se incline por esa Europa social que pretendemos todos. Yo creo que además ha cambiado un poco el concepto, viendo un poco la respuesta de la calle, sí que es cierto que las balanzas se están moviendo un poco más, se hace cambio menos conservador en Europa, y quizás sea la baza, y el punto de inflexión en este momento, el próximo 25 de mayo, será la fecha clave, ¿no? Sí, bueno, porque los ciudadanos se han dado cuenta de que las políticas conservadoras, y la prueba está en los países que, en cierta medida, tenemos más grandes dificultades económicas, con aquellos deberes, por poner un ejemplo que han puesto la llamada troika europea, pues han fracasado, es decir, en este momento Europa lo que necesita son planes de expansión económica, democracia económica, necesita una nueva carta social. Yo creo que es conveniente volver a construir una Europa social que se ha perdido en los últimos años, con ese intento por parte de los partidos conservadores y de las opciones conservadoras de reducir el bienestar social de Europa, que ha sido siempre una de las fuentes de referencia del conjunto de los países de la Unión Europea, y yo creo que eso es un valor añadido que está en la ADN de los socialdemócratas, y por lo tanto, pues yo desde luego creo que por ahí es por donde tenemos que trabajar de cara al futuro y de cara al presente inmediato, que son las próximas elecciones. Es decir también que a veces no damos la importancia que tiene, pero yo siempre pongo el ejemplo que de diez temas que influyen en la vida cotidiana de cualquier ciudadano europeo, nueve se deciden en Europa. De ahí la importancia, y no es igual una mirada para resolver esos problemas desde unas posiciones progresistas a unas posiciones conservadoras. Yo creo que esto es como se tienen que plantear los temas. Entiendo desde su respuesta que evidentemente la solución pasa, entre otras muchas cuestiones, por tener unas bases de denominador común en los países del sur de Europa, que accionase para trabajar para que volvamos a conseguir ese estado de bienestar, o al menos no, o minimicemos un poco esas dos velocidades en Europa. Bueno, estamos en una Europa donde parece que todo lo impregna y todo lo dirige Alemania. Es decir, esto parece ser lo que todo el mundo piensa. Yo creo que eso hay que contraponerlo y comprenderlo con políticas comunes, porque cada país tiene su propia idiosincrasia, pero también a la misma vez a veces tenemos las mismas realidades y el sur de Europa tiene unas mismas realidades. En este momento son los países que más desempleo tienen, por ponerle un dato. Yo creo que en ese sentido se necesita un esfuerzo solidario a nivel de todos los países de la Unión Europea con el objetivo de buscar una mayor igualdad de los ciudadanos. Es muy difícil que un ciudadano del sur de Europa en este momento tenga una opción positiva o una posición positiva hacia Europa cuando está viendo que se le están recortando todos sus derechos. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, por eso se necesita una unión de acción dentro de un marco global, no cabe la menor duda, pero también porque los problemas de los países del sur de Europa son muy similares en este momento. Por lo tanto, se necesita un denominador común, al margen de quien gobierne, un denominador común para que Europa reflexione y busquemos las vías de un mayor equilibrio económico a nivel europeo. Una última cuestión ya para concluir esta entrevista. Hoy uno de los ponentes es uno de los miembro griegos y a mí me llama mucho la atención porque concretamente hoy se han dado a conocer una serie de medidas que el gobierno griego ha tomado un poco para bajar el pulso a este estado de no bienestar que está pasando el país griego. ¿Cómo las observa desde fuera estas medidas? ¿Cree que son apropiadas para adaptarlas a España? Bueno, yo creo que también el gobierno griego está haciendo esfuerzos, como yo lo estamos haciendo en conjunto la ciudadanía de los países del sur de Europa, que somos en cierta medida los que estamos padeciendo esta situación de crisis económica. No conozco en profundidad lo que son las medidas que ha tomado el gobierno griego, pero hay un hilo conductor, es decir, en todas hay una situación económica en Grecia muy preocupante, y en un momento hay una intervención económica en el propio país de Grecia, y yo creo que aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, es decir, al margen de esas decisiones que cada uno vamos tomando por país, es unificar una política común donde, por poner un ejemplo, el blanco central europeo tome un factor importante en cuanto a la inversión, en cuanto a la producción pública, en cuanto a dinamizar lo que es la vida económica, a romper las barreras que en este momento muchísimas experiencias hay de problemas de crédito, es decir, hay un dato que quizás es significativo, en los últimos años los ciudadanos europeos hemos puesto en torno a un billón con B y medio para ayuda al sector financiero europeo, eso lógicamente tiene una repercusión, pues lo lógico es que se haga de una forma mucho más solidaria para que la adaptación a esa situación de crisis de los países del sur no sea tan traumática como está siendo, y Grecia lo está pasando mal, pero también lo está pasando mal España, lo está pasando mal Italia, y cuidado, empiezan a pasarlo también mal algunos ciudadanos de países del llamado denominado norte de Europa o de centro de Europa, por lo tanto se requiere una Europa distinta, donde la democracia económica impere sobre los mercados. Bien, pues hasta el próximo día 15 se va a celebrar este foro de las ciudades, yo le deseo que sea todo un éxito, y bueno, sé que hasta el próximo último día no sabremos pasar al tema a tratar en el próximo año, pero se cabe un próximo año y será también, imagino que va a ser interesante. Bueno, lo anunciaremos el sábado. Éxitos y suerte, gracias. Muchas gracias.